...que le permiten procesar las diferencias entre estos rostros, mientras que las conexiones restantes, las que permiten distinguir entre rostros humanos, se ven reforzadas. ¿Comentas en tu Facebook que hay un concierto de los Kroed y de los Nómada en Sensorama? Es increíble, ¿no? Porque es como que esto está trayendo de vuelta a los científicos de medio mundo, ¿no? Imagina que dos partículas se concentran, o dos grupos, se concentran tocando en un espacio muy reducido, ¿no? Que podría pasar, ¿no? Es un movidote. Y yo, la verdad que me preguntaba si me podrías acompañar al concierto después de la cena, ¿no? ¿Qué cena? La de mi polla rellena. ¡Ay, campanera! 4 de diciembre, los Kroed y los Nómadas en Sensorama. ¡Oye, Galinsoga! ¡No empieces tocando los cojones! ¡Vamos! ¡Te parto la crisma! Al concierto de Sensorama se viene follado y desfogado. ¡Ay! Paquete con paquete. Kroed con Kroed. Nómada con nómada. Es un concierto, chú, 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 de llena de glamour y de color. Los Kroed y los Nómadas en directo, un concierto donde se van a lucir peinados de altísima calidad. La gente tiene que venir en masa y arrasar y follar y fumar. Y en vez de vaselina, crema y hongueras, de lo mejor, chú, 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 chú. Vosotros, habláis de Chino y Miguel y parece que estás hablando del bajista de Leccepin y de Freddie Mercury. Los chinos son un óptimo bajista. Miguel, grandísimo cantante. Pero hace dos años tocaban en Michelle. No han sido convocados a festimar. ¿Qué? No pasa nada. Tienen que ensayar para tocar. Como me gusta a mí, más fácil que tocar. Si no ensañan como no me gusta a mí, más difícil que tocar. Yo me esperaba que me preguntaras, ¿toca Tony Genere en Menicaz? ¡No quiero saber! Me preguntas si toca Chino y Miguel en el ascensorama. ¡Me voy!